Bueno, es una actividad lúdico-recreativa de la Asociación de Motociclistas Cristianos del Uruguay. Es un motoclub en el resto del mundo, nació en Brasil, en la ciudad de Nueva Friburgo, allí en Río de Janeiro, hace 17 años. Y acá en Uruguay, este año, en noviembre, el 11 de noviembre justamente, cumple el segundo año acá en Uruguay. Y vamos a hacer el aniversario, Águilas de Cristo decidió hacerlo. El primer año fue en Montevideo. Este año se decidió hacerlo en la frontera por la cantidad de brasileros, hermanos de Brasil, que van a estar llegando de diferentes ciudades, Curitiba, Canoa, Porto Alegre, Río de Janeiro, Pelotas, Río Grande. Y también vienen de Argentina, que hay motociclistas allí, de Uruguay, de todas partes, y vamos a estar reuniéndonos el día 11 de noviembre. 11 de noviembre, va a ser en la Plaza de Deportes del barrio 18 de Julio. Ahí mismo, en la Plaza de Deportes, se va a cerrar la calle ahí, y ahí van a venir, llegando desde el viernes, van a estar llegando los motociclistas, son muchas motos de alta cilindrada que vienen de Brasil. Y ahí, el día sábado a las 9 de la mañana, vamos a comenzar. Sí. Me decían que entonces van a estar ahí ese sábado 11, van a estar allí, luego van a salir a hacer también una recorrida por la ciudad de Río Branco, por las motos. Hubo una recorrida por todos los barrios, una caravana con todas las motos, comenzando por ahí, por el barrio 18 de Julio, vamos a pasar por el barrio 28 de Mayo, y después barrio Artigas, siguiendo por Camino a las Tropas, la ruta Lago Merina, ahí entramos en Camino a las Tropas, y después bajamos por Mevir, por el centro, vamos a la zona comercial, y después regresamos por la doble vía. Perfecto. Bueno, ¿va a ser abierta a todo el mundo? ¿Va a tener algún costo? No, 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 totalmente gratis, va a comenzar a las 9 horas de la mañana, y ahí comienzan a llegar los motociclistas, va a haber actividades lúdico-recreativas todo el día, algún castillo inflable para niños, totalmente gratis también, y bueno, y se va a estar haciendo colaboraciones, donaciones para entregarle al municipio para ser distribuido en el hogar de anciano y también en un merendero de la ciudad.